Hola, yo soy Hanna y bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy es un formato muy diferente porque voy a grabar un vlog de nuestra visita al Kawaii Fest y estoy con Ximena. ¡Hola! Y Martín. Y bueno, Ximena está como Darks Harajuku. Yo la acabo de maquillar. Ahí se ve. No, no. Y yo voy de un intento de Ul Sanga. Ya volví a amarga, amigos. Y bueno, el Kawaii Fest, que es al que vamos a ir, va a ser en el centro de convenciones de Churubusco. Así que, y es a las 12. Y son las 11.16. Así que yo creo que ya nos vamos a ir. Me iba a traer una chamarra. Pero si ven allá, el sol está todo lo que da. Oh, sí. Nos van a bajar. Y yo así como de... ¿Dónde? Y ya como cayó. Se oye muy feo, pero... En el momento no puede decir... ¡Ay, no mames! Ajá. Vámonos. Ay, ya nos vayamos. Antes de que nos asalten aquí. No, no secuestren, no salgan. Ah, y yo solo traigo mi bolchilla para... Porque según aquí iba a meter mi bolchilla, sí. Ajá. Y al final no. Tú eres natural. Ay, Pepe tenía esa pantalla. Es que cada vez que ponemos videos, hago esos malos. Y llega un punto en que se me mecaniza tanto que cuando escucho eso, pienso peor de... Pepe. Uy, condicionamiento. ¿Me cierro normal? Sí, normal. No, déjale abierto, déjate el tren. A ver, ¿de quién es la casa? Es que no estoy acostumbrado a hacer esto. Bueno, sí, pero... ¿A dónde vamos? ¿A tomar el camión? ¿A dónde? Al Rosario. Ay, qué emoción. Al Rosario, hasta el Rosario vamos a tomar el camión perfecto. Ah, no, no, no. Ya deseo yo. ¿A qué deseo visitar? Mucho, mucho más tarde. ¡Yay, hemos llegado! ¡Yay! Casi nos perdimos, ¿no? Sí. No. Por su culpa. No es cierto. Sí, es cierto. No les hagan caso. Casi nos perdimos. Mira. Yo creo que es para allá. Sí me sentí en una iglesia con la viejita. Sí me sentí en una iglesia con la viejita. Mira. Sí. No, espera. Creo que esto sí es una iglesia. Sí, ¿verdad? Sí. Oye, sí es una iglesia. ¿Qué pedo? Sí, eso sí es una iglesia. Va. ¿Vamos a la iglesia? Bueno. Amén. Ah, sí, ya escuché el parí loco. No, no sé. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Dale. Vamos a la iglesia. Mira, ¿cómo es esto? 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 Ah, mira. ¿Cómo es esto? No, 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 no. No, no. Sí. Sí. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.